Nací moreno Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo el mundo feliz Yo soy candela pa' los piedras tan morir Nací moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar le voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la rumba Y a mi padre lo apodaban guaguancos Me bautizaron con tres ojes de conga En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancos Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancos Mi madre se llama la rumba Mi padre es el guaguancos Por eso fui bautizado en un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancos Señores nací moreno Soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado Contra el toque de tambor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancos Timba, timba, timbero Cosame guaguancos Como ya ni suena el quinto Puncata, punconcon, oye queso Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancos Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancos Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancos El día que nací yo nacieron tres cosas bellas Nacía el sol, nació la luna y nacieron las estrellas Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancos El sabor yo lo heredé del guaguancos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el que se rasca y se rasca, sin saber donde le pica, el sabor que yo le traigo no se encuentra en la bótica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.